¿Qué pasa RetroGames? Vamos allá con la misión secundaria. Señora de la masacre. Blanco localizado. No puedo usar esta, retratar al polo. Vamos a por... Vamos. Debe ser Pamu. Buah, apesta a cerveza. Por fin, gracias. Yo ya llevo horas intentando que se marche. Vamos a comer gente. Vaya pedo llevar el Pamu. A ver, le tira el agua. Si le tira el agua a la izquierda. Ni siquiera... Joder. Tío, le estoy mojando y no es capaz de despertar. No sé. Joder. ¿Pero qué le ha pasado? Porque ya vamos a ver los climas Su pasión por brindar el nombre de ellos Sacerdote, vine a luchar por Shegner Aunque sea una lucha amistosa Debes estar aberta No temas Le rendiré un tributo digno a Shegner Damos gracias por vuestra presencia En esta noche sagrada Los invitamos a presenciar Nuestras solemnes Si la maldad Se apoderara de vuestros corazones Hispeth El maligno Destruiría a la diosa Y Condenaría a Jaahu A cien años De completa oscuridad Pero Si sois de corazones puros La diosa Nos será propicia Y nos protegerá A todos De la oscuridad Del caos Empieza el combate Se desplomarán de la diosa Desde tiempos inmemoriales Shegner La leona Nos protege De la codicia de Shegner Altano Isfeth Fue el marido del Dios Que Serbeth nos proteja Mas manipuló la balanza de la justicia Y se enriqueció a costo de almas mortales Puedes hacerlo Lo expulsó Lo expulsó del salón de la justicia Pero él regresó a un riesgo Vaya cura Que estoy en una disfera Nada Hacemos Hacemos Lo resumen Toma Valor Lo 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 I will pero la historia del sacerdote sobre la batalla entre la diosa eso es porque se la ha inventado sólo la duras pues más misión completada señora de la masacre atuendo de ser el sacre pues nada chicos hasta aquí la misión el señor de la masacre un saludo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego retrógenos